Gracias, Presidente. El 30 de septiembre del 2016 entró en plena vigencia este tratado. Después que 20 países lo ratificaron y como era el acuerdo de los 56 que firmaron este tratado, se entraba en plena vigencia. Bueno, actualmente hay más de 90 países que nos vamos a incluir al aprobar nosotros que han ratificado este tratado. Creo que se ha dicho de parte de mi hermana diputada Irma Davila algunos aspectos de la restauración, restitución de los derechos que ha hecho el gobierno, el comandante Daniel Ortega, en este esfuerzo por reconocer las realidades y que cada uno de nosotros como nicaragüenses, de acuerdo a nuestras necesidades, podamos resolver nuestros problemas y nuestras dificultades. Este esfuerzo que se hace hoy de constituir a través de este tratado la solidaridad internacional y que la propiedad y las obras, si bien es cierto, son producto del ingenio y son producto de la creatividad del ser humano, tampoco significa de que no se pueda compartir y que no pueda tener ese aspecto de reconocer, en este caso por los no videntes, por los ciegos, esa obra a través de los mecanismos y procedimientos que se han establecido para que ellos puedan tener acceso a esta información. Podemos compartir que este mundo hoy tiene que luchar más por la paz y este es un aspecto importante porque permite, en la medida que se restituyen derechos, ir alcanzando esa estabilidad emocional que lleve a ser realidad esta paz. Lo que nosotros no podemos aceptar y mucho menos compartir de algunos aspectos que se han dicho en este plenario por alguna diputada que reclamó sobre derechos humanos cuando en su gobierno neoliberal y particularmente del presidente alemán se violaron tantos derechos humanos que hemos señalado en otros momentos y lo hemos dicho claramente. Si se hablara no por el oportunismo político de una campaña personal de proyección individual para obtener cargos, estaríamos pensando que se hace con aspectos de querer entrar a algún debate o aportar algo. Sin embargo, recordarle que con 100 millones de dólares bien se pudieran haber construido dos clínicas para ciegos cuando se compró un anillo y que eso hubiese sido resuelto fácilmente para que hoy no tuviésemos hablando sin autoridad moral. No podemos nosotros utilizar a nuestros hermanos que hoy están aquí con nosotros, presente, restituyéndose un derecho para hacer una campaña sucia, deshonesta y con mala intención. atacando de manera politiquera a una institución que los protege también, que renuncie entonces a la protección de esa policía. Porque, si bien, como ha señalado, pues yo creo que no andaría yo con alguien que se lo señala como tal. Entonces, que la hipocresía, el oportunismo y la arrogancia de creerse es la soberbia de tener la verdad absoluta no es permitido para nosotros. Y no porque seamos contrarios ideológicamente, sino porque es una deshonestidad que no se puede promover desde el Parlamento. Yo le pido disculpas a nuestros hermanos que están presentes aquí en el gabinete, a los compañeros ciegos, a los compañeros sordos, a los que aquí nos acompañan, que los estén utilizando o que han querido utilizarlos para hacer una campaña politiquera de baja calidad. No. No se vale. No se vale. Así no se juega. Las cosas tienen que hacerse en cada cosa en su lugar. Y no podemos aprovechar de este tipo para hacer esos señalamientos. Y no lo hacemos en términos personales, simplemente lo hacemos por respeto a estos jecaños, por respeto a esta asamblea, por respeto a nuestros invitados. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.